Muy bien, piénsalo. Somos los únicos animales del planeta que tienen mentón. Solo nosotros, los humanos, los primates, no lo tienen. Y ni siquiera nuestros parientes cercanos extintos, como los neandertales, lo tuvieron nunca. Los científicos tienen un par de teorías sobre por qué las personas tienen mentón. Primero, podría estar ahí para ayudarnos a masticar los alimentos, porque ese hueso adicional podría mitigar acciones mecánicas estresantes como masticar. Pero si realmente necesitáramos ese tipo de apoyo al masticar, probablemente tendríamos más huesos en el lado interno de la mandíbula, en algún lugar cerca de la lengua, en lugar de debajo de la mandíbula. Por ejemplo, los chimpancés tienen un hueso adicional en la mandíbula inferior colocado en el lado de la lengua, algo que nosotros no tenemos. En segundo lugar, podríamos tener la barbilla para hablar más fácilmente. Algunos científicos afirman que el hueso extra debajo proporciona algún tipo de refuerzo. Sin embargo, no hacemos tanta fuerza al hablar. Bueno, algunos de nosotros, sí. En tercer lugar, algunos investigadores dicen que nuestra barbilla podría ser algo que mida el atractivo cuando buscamos pareja. Además, la barbilla podría ser el resultado de que nuestro cráneo se hiciera más pequeño. Es por eso por lo que nuestras mandíbulas no son tan robustas como las de nuestros parientes extintos. A medida que se desarrollaron, descubrieron el fuego y comenzaron a cocinar sus alimentos. Ya no necesitaban mandíbulas fuertes porque la comida ya no era tan difícil de masticar. Los elefantes tienen algo parecido a nuestra barbilla, pero su llamado mentón está ahí porque tienen un lado inferior grande. Además de la falta de dientes inferiores. No es un tipo de protuberancia ósea como la que tenemos nosotros. Entre tanto, nuestras células son tan pequeñas que si pudieras juntar 10.000 de ellas, podrían caber en la cabeza de un alfiler. El cerebro humano tiene una capacidad de memoria impresionante. El cerebro tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas. Se necesitarían más de 3.000 años para contarlas todas. Así que solo créeme. Si pudiéramos almacenar una memoria en cada neurona, nuestro cerebro eventualmente se quedaría sin espacio y tendríamos un espacio de almacenamiento limitado como en una unidad flash USB o un iPod. Por lo que sí, sería posible que nuestro cerebro esté lleno. ¡Ja! ¡No el mío! Las neuronas están vinculadas entre sí. Cada una tiene mil conexiones con otras. De esa manera, nuestra capacidad de memoria aumenta exponencialmente. Y es difícil medirla, pero podría ser de millones de gigabytes. Si nuestro cerebro fuera una grabadora de video digital, podría grabar 3 millones de horas de tus programas favoritos y tendrías que dejar la televisión encendida durante más de 300 años para hacerlo. Siempre que reímos, pensamos, miramos algo, soñamos, nos movemos o hacemos alguna otra actividad con nuestro cuerpo, pequeñas señales eléctricas y químicas pasan entre las neuronas a lo largo de esas conexiones. Nuestro cerebro siempre está activo y a veces es incluso más activo cuando dormimos que cuando estamos despiertos. Por cierto, las neuronas producen y envían más información que todos los teléfonos del mundo. Una sola neurona no generará tanta electricidad, pero todas juntas producen suficiente para alimentar una bombilla. Nuestro cerebro es un órgano arrugado, pero si pudieras abrir tu cabeza, quitarlo y alisarlo, sería del tamaño de una funda de almohada promedio. Bien, ahora devuélvelo. Siempre que un insecto se posa en tu pierna, las neuronas sensoriales de tu piel envían rápidamente un mensaje a tu cerebro a una velocidad impresionante, 240 kilómetros por hora. El cerebro envía un mensaje a tu pierna para que sacuda al insecto aún más rápido, a unos 320 kilómetros por hora. Nuestro corazón late más de 3 mil millones de veces durante una vida promedio y bombea más de 47 millones de galones de sangre. Los seres humanos tienen huellas dactilares únicas, al igual que los koalas, los chimpancés y los gorilas. Además de las huellas dactilares, las personas también tienen una huella única de la lengua y tienen un mentón. Somos los únicos animales que duermen boca arriba. Además, los humanos son las únicas criaturas que pueden trazar líneas rectas. ¿Ya dije que tenemos mentón? Más de 50 mil de las células de tu cuerpo fueron reemplazadas por nuevas células en solo unos segundos mientras mirabas esta parte del video. ¿No te diste cuenta? Sí, todo nuestro cuerpo se regenera, pero los dientes son la única parte que no puede curarse por sí misma. Las personas zurdas mastican la comida principalmente en el lado izquierdo de la boca, mientras que las diestras lo hacen en el lado derecho. Y en cada caso movemos la barbilla. Nuestros dedos son muy sensibles, pero los labios lo son cientos de veces más. Muchos animales pueden mover sus oídos para encontrar una fuente de sonido a su alrededor, pero la mayoría de las personas no pueden moverlos en absoluto. Tu pulmón izquierdo es aproximadamente un 10% más pequeño que el derecho porque necesita dejar algo de espacio para tu corazón. Además, menos aire cabe en él. Tus pulmones tienen 2,400 kilómetros de vías respiratorias y más de 300 millones de alveolos, que podrían cubrir aproximadamente un cuarto de una cancha de tenis, 50 a 75 metros cuadrados. Los pulmones son el único órgano de nuestro cuerpo que puede flotar en el agua. Las uñas de los pies crecen 4 veces más lento que las de las manos. Sucede porque hacemos más cosas con nuestras manos que con los pies, por lo que causamos más trauma en nuestras uñas. Músculo es una palabra que originalmente era un término latino que significa ratoncito. Cuando los antiguos romanos flexionaban sus bíceps, les recordaban a un ratón. Mis bíceps parecen pequeños hámsters. Nuestro cerebro toma y usa más de una cuarta parte del oxígeno total que recibe nuestro cuerpo. Cada uno de nosotros tiene más microbios que estrellas en nuestra galaxia. Billones y billones de ellos. Hay miles de millones de bacterias solo en nuestra boca y más de 2,300 tipos de bacterias en nuestro ombligo. Pero todas son tan pequeñas que si pudieras juntar todos los microbios de nuestro cuerpo, pesarían tanto como tu cerebro, alrededor de 1,5 kilos. Existe una alta posibilidad de que tu mano derecha tenga diferentes tipos de microbios que la izquierda. Ocurre porque cubre nuestra piel de la cabeza a los pies y su variedad depende del grosor de la piel, la humedad, la temperatura, la textura y la química, que pueden cambiar a medida que usamos nuestra mano derecha e izquierda de diferentes maneras. Hay más microbios que nuestras propias células humanas en nuestro cuerpo. Pero no te preocupes. Hacen que cosas como el sistema digestivo inmunológico y nuestro cerebro funcionen correctamente. El sentido del gusto es unas 10,000 veces menos sensible que el olfato. El sabor es solo una mezcla de percepción del olfato y el gusto. Normalmente pensamos que sentimos el gusto, pero el olfato es dominante cuando se trata de reconocer lo que comemos. Además, el sentido del olfato está relacionado con nuestros recuerdos. Los olores particulares pueden traer recuerdos casi de inmediato y desencadenar algunas emociones bastante fuertes. ¿Qué hay de las galletas con chispas de chocolate de la abuela? Ah, la frecuencia cardíaca normal de un adulto promedio es de 75 latidos por minuto. Cuando enciendes tu canción favorita o simplemente disfrutas escuchando música, los latidos del corazón se sincronizan con el ritmo. Nuestros ojos son cautivadores y nuestra visión es tan fuerte que podemos ver la luz que proviene de la llama de una vela, incluso cuando está a más de 2,7 kilómetros de distancia. En promedio, los humanos tenemos tanta grasa en nuestro cuerpo que podríamos producir 7 barras de jabón. Nuestras uñas y cabello están hechos de queratina, un material que podemos encontrar en ciertas partes del cuerpo o de algunos otros animales. Por ejemplo, garras, pezuña, cuernos, lana, piel, plumas, picos, caparazones de tortuga, púas de puerco espín. La vida media de una pestaña es de unos 150 días y luego se cae. El hueso yóides ubicado en nuestra garganta es el único hueso de nuestro cuerpo que no está unido a otros huesos. También es el único sin articulaciones en nuestro cuerpo. De 206 huesos, 52 están en nuestros pies, 28 solo en los dedos. El hueso más pequeño de nuestro cuerpo, el estribo, está en el oído medio. Tiene solo 2,8 milímetros de largo y está rodeado por otros huesos diminutos dentro de la oreja. Todos son tan pequeños que podrían caber en un centavo, pero también son muy importantes porque sin ellos no podríamos escuchar. Nuestro cabello nos ayuda a escuchar. No el que crece en nuestra cabeza, pero nuestra cóclea tiene aproximadamente 15,000 células ciliadas microscópicas. Sienten cada movimiento que ingresa a la cóclea y lo captan. Luego llevan el sonido directamente a nuestro nervio auditivo. Desde ahí las vibraciones y movimientos se envían al cerebro y luego podemos reconocer que es ese sonido que escuchamos. Nuestro cuerpo está hecho de polvo de estrellas. Muchos elementos de nuestro cuerpo han llegado a través de un par de supernovas. Las primeras estrellas eran solo bultos gaseosos que se juntaron y en algún momento comenzaron el proceso de combustión. Todo esto condujo a una reacción nuclear en su centro. Las estrellas que estaban ahí justo después del Big Bang eran 50 veces más grandes que nuestro Sol. Hubo un proceso constante de creación de los elementos dentro de ellos y estas estrellas gigantes estaban quemando su combustible más rápido. La mayoría de los elementos del cuerpo humano se formaron en esas estrellas durante miles de millones de años, incluso antes de que ocurriera el Big Bang. Y sin embargo, los humanos somos únicos. Porque tenemos mentón.